Líderes, representantes y familias del asentamiento Jacobo Arbenz Guzmán, instalados en la séptima calle final y boulevard La Asunción Zona 1, se congregaron frente al Congreso de la República para solicitar que aprueben a la brevedad posible la Ley de la Vivienda, Iniciativa 3869, la cual pretende dar protección a las familias de escasos recursos que necesitan un terreno donde vivir, declaración sobre los derechos humanos, aspectos socioeconómicos y situación agraria, entre otros. Las demandas son de que el presidente de la República y como los diputados trabajen en beneficio de la población sin vivienda, que aprueben la ley y que ayuden a legalizar a todos los asentamientos que estamos en propiedad del Estado.